Seguimos, señores, aquí en Gente RD Enlace Madrid. David Ruiz con ustedes, de Ionámico Santo, desde Madrid. Y tenemos un invitado muy especial, Chocolate Radio, desde los Estados Unidos. ¿Cómo se siente, Chocolate? Muchísimas gracias, Gente RD, muchachos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para sus familiares también. Dile no al coronavirus. Y nada, estamos por acá. Sí, dile que no al coronavirus porque tú sabes que ahora todo es, bueno, perdón, todo ahora no. Era todo coronavirus y ahora todo es Black Lives Matter aquí en Estados Unidos. Cuando no es Pedro, es Juan y si no son sus allegados. Pero nada, señores, gracias, Gente RD, por tenerme. Un placer para mí. Yo súper bendecido de estar con ustedes. Bien. Hermano, vamos a comenzar a hacer una síntesis de tu trayectoria. Tú eres un locutor que te ha destacado en los Estados Unidos, pero los dominicanos aquí no han recibido ese feedback porque muchas veces, a pesar de que tú tienes una gran incidencia aquí en la República Dominicana, muchas veces, algunos que deben resaltar ese trabajo no lo hacen. Vamos a hacerlo nosotros aquí. ¿Qué te parece? No, gracias. Y estamos acá para las que sea, como dicen, ¿no? Y te digo algo en torno a eso. Yo he aprendido a darme el espaldarazo a sí mismo sin creerme la gran vaina, para ponerlo contextualmente. Y si no soy yo, ¿quién? Exactamente. Entonces, ya he aprendido a manejar las situaciones de República Dominicana. Amo mi país, amo mi tierra, pero si me reconocen, me reconocen. Si no me reconocen, fabuloso. Lo que sí es que tratamos de impactar y de ser uno de aquellos dominicanos que sí lleva las buenas costumbres y las buenas cosas de la República Dominicana, tratando de ser el mejor embajador posible. Dale, Dinámico. Yo quería hacer, yo como inmigrante que soy, chocolate, tú me disculpas, yo quería hacerte una preguntita así, me dijo cosa. ¿Tú sabes que a veces no llega aquí a estos países, yo soy inmigrante también, y llega a veces sin papel o tiene que arreglarlo? ¿Qué tú no harías por conseguir los papeles? ¿Qué cosas tú no harías para conseguir los papeles? ¿Qué yo no haría para conseguir los papeles? Casarme con una mujer que yo no le encuentre ningún atractivo. Como la del Moreno, la señora mayor que le reclamaba al Moreno, que estaba acabando con los dominicanos, y cuando fuimos a averiguar, es que se había ido con un muchachito. Lo que pasa es que la doña no tiene saoco, ¿me entiendes? Porque hay doñitas que tienen su saoco y que tienen su recoqueo. Entonces, si la doñita tiene su recoqueo, pues uno le hace la vuelta, uno le hace la diligente, pero mientras tanto, no, pero si una mujer no me atrae, y cuando digo no me atrae, no es solamente en el físico, sino a mí me atraen, yo soy medio raro, a mí me atraen las mentes, las mentes de las mujeres me atraen. Entonces, si podemos tener una conversación inteligente. La nalga no es chocolate, tú no le miras a la nalga, tú le miras a la mente. Yo no dije que yo no le miro a la nalga, yo dije que me atrae la mente, ojo, no dije que yo no miro, yo dije que me atrae. Entonces, es muy importante, tú sabes, la parte trasera, realmente, el patio es muy importante, me gusta también la marquesina, muy importante. El bumper. Tú supiste, entonces, es muy importante saber, pero a mí las mujeres, ¿qué te digo? Yo nunca he salido con presentadoras, por ejemplo. No me gusta, por lo general, porque las presentadoras están esperando ciertas cosas, la gran mayoría. Y no es por pichirre, no es porque salgan caros solamente, sino es porque el comportamiento a mí no me gusta. Yo soy un hombre que me gusta la ecuanimidad, y muchas presentadoras no representan ecuanimidad para mí, por mejor que se vean. Entonces, a mí me gusta una mujer que sepa su lugar, que sepa manejarse. Y muchas presentadoras, lamentablemente, necesitan un chofer porque manejarse no saben. Bueno, eso es real. Hermano, ¿en qué año tú llegas a los Estados Unidos? Y cuéntanos parte de cómo fue esa llegada tuya. Bueno, llegué a los Estados Unidos muy jovencito, alrededor de 17 años creo que tenía, y llegué al área de New Jersey con mi papá. Gracias a Dios tuve la suerte de que fui uno de aquellos que sus padres le hicieron el visado, ¿no? Y el visado de residencia. Y dicen, por ahí, el tipo llegó parado. Para mí yo llegué a un avión, no fue parado, pero realmente fue una experiencia increíble. Un contraste, obviamente, perturbador en algunos aspectos. De ver ciertas cosas que yo no estaba acostumbrado a llegar acá a Estados Unidos. Y el área donde yo llegué era un área donde mayormente poblada de morenos americanos. Entonces, yo soy negro, yo soy moreno. Obviamente, pues ellos entendían que yo los entendía, pero yo no los entendía nada. Y le tengo una anécdota. A mí me caerió un perro en esa área. Y yo le decía, perro, 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 perro. Y yo tengo como 10 minutos corriendo. Y el perro te da a mí para comer. Y me digo yo, ah, pero que este desgraciado no hable español. Óyeme, es real. Y cuando le hablé en inglés al perro, machucado en aquel entonces, sí. El perro entendió y se echó para atrás. Pero por lo que me come el perro, realmente. Entonces, ¿cómo será esa transición de que tú te conviertes en una figura en un medio de comunicación donde puedes llegar ahí como un emigrante? ¿Cómo se da esa transición en la que tú te conviertes en un comunicador importante en los Estados Unidos, el representante de la dominicanidad de la buena? Cuando uno tira mezclas, de ahí para arriba. Así que tira mezclas de todo completo. Ya, ya, sí. Bueno, la necesidad es la madre de toda realización, ¿no? Entonces, yo creo, yo hice, yo estudiaba medicina en República Dominicana antes de venirme para acá. Eso era lo que yo estudiaba. Yo hice un año de medicina en la Universidad de Roma de Santo Domingo. Pero al venirme acá, tuve que reformatear, tuve que adentrarme en el sistema. ¿Qué pasó, Dinámico? ¿Te fuiste? Pero tenemos un espacio para ti de reggaetón. Digo, ah, pues está bien. Entonces, por ahí le dimos. Y tuve, fue una súper bendición. Muchos retos. Tuve la oportunidad de ser el primer dominicano con un programa de reggaetón en toda la costa de Estados Unidos. Y me atrevería a decir que en todo Estados Unidos establecimos una manera muy particular de hacer radio acá en Spanglish. Y el resto, el resto es historia. En principio, muchas personas pensaron que yo era puertorriqueño. A veces se me nota un poco en el hablar un poquito, me sale un poquito del boricua. Pero es por la afinidad que tengo con la cultura puertorriqueña. Tengo muchos allegados que son puertorriqueños. Tengo un hijo boricua. Tengo hermanos que son puertorriqueños. Entonces, hay una afinidad muy grande con la gente de Puerto Rico. Además de que fueron los primeros en darme el apoyo en la radio también. Yo te vi una entrevista con el Lapi, mi hermano. ¿Cómo te sientes entrevistando a Lapi? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Santiago Matías estaba dando tres millones y no ha podido llegar el tipo. Cuatro, cuatro. Estaba dando cuatro, estaba dando cuatro. No, el cheque estaba temblanco. El cheque temblanco de Santiago Matías. Yo te vi compadrando con el Lapi. ¿Cómo tú te sientes en ese sentido, en ese nivel que tú has llegado? Yo gozo del respeto de muchos de los muchachos del género. Aunque a muchos todavía no les cae el 20. O no es que no les cae el 20, pero no les interesa que les caiga el 20 para no empoderarte. Porque en República Dominicana se vive mucho de, a fulano no le dé break. Porque si le da break a fulano, tú te vas a quedar afuera. Oye, tú eres brillante. Tú eres brillante. Gracias, gracias al líder. Mira, es todo lo contrario. Si tú tienes una persona que es capaz y es de buena fe, dale espacio. Porque esa persona te va a abrir una brecha para un blanco de público que te va a escuchar a ti también. Y por ende, tú puedes capitalizar. Pero hay personas que tienen mente estrecha, que tienen mente de tiranos. Entonces, no saben manejar eso. El Lapi es un tipo brillante. Como persona, es excelente persona. Y como artista, es uno de los pocos artistas en República Dominicana que, aunque yo quizás quisiera verlo en otros estándares, él sabe lo que él está buscando, él sabe lo que él quiere. Y él no gana más de lo que tiene porque él está donde él quiere estar. Él no está donde los demás lo proyectan, sino donde su proyección, él quiere ver su proyección. Entonces, hay que aprender a respetar eso del Lapi. Yo, de hecho, hablaba con Santiago Matías hace varios días y le dije que no hay una cosa que yo deseo más que él le pueda hacer la entrevista al Lapi. Y he tratado de mediar a ver si es eso posible. Pero vaya a ver la última entrevista que yo le hice al Lapi. Y ahí va a tener su respuesta. Hace dos años atrás que me la dio. Y está difícil esa entrevista. Está muy difícil porque hay una cuestión personal. Ya Santiago Matías se ha expresado sobre ello. Hay una cuestión de ego, de quién superó a quién. Y ya eso es personal. Ya si el Lapi da la entrevista, perdió. Y si Santiago Matías hace la entrevista, ganó. Esto solamente va para YouTube. Se puede decir una contra mala palabrita, ¿no? Sí, esto va para YouTube y lo de las redes sociales. Mi mamá tiene un dicho que dice, mucho te quiero, culito, pero besarte no lo puede. Si le tienes que poner un pito, por favor, háganselo. Entonces, a veces, nosotros en el medio, atropellamos mucho a las personas. Inadvertidamente. A veces lo hacemos tratando de buscar el movimiento. Y quizás Santiago ha tenido razón en algunos momentos, pero Lapi también ha tenido razón en muchos otros. Entonces, por eso es que yo soy muy crítico de la música urbana, sobre todo dominicana. Porque yo me he tomado riesgos acá en Estados Unidos, en radio de verdad, en radio en vivo, que muchos otros de otras urbes no se han tomado. Yo les voy a decir esto. Yo fui el primero en tocar a Don Miguelo en radio, mucho antes que Juan y Nelson firmaran a Don Miguelo. Yo fui el primero en tocar a Omega en radio, acá en Estados Unidos, por medio a mi querido amigo Tomás Soto, del área de Boston. A Omega, a Sujeto, a Moreno Negrón y a Silvio Mora. O sea, hemos hecho un sinnúmero de cosas. Y eso solamente hablando de la música urbana, bueno, de la música dominicana. En salsa fuimos uno de los primeros también en trabajar la salsa dominicana de Chiquito Timbán, del mismo Gillo Sarante, y de un sinnúmero de artistas. No de Sex Appeal, porque ya Sex Appeal tenía muchísimo tiempo trabajando. Y si hablamos de Dembow, eso dice, apártate. Lo que pasa es que a veces no sabemos canalizar el área de Boston. Nunca había tenido plataforma hasta que nosotros tratamos de implantar una a través de la Omega. Y tú sabes, eso a veces es un poco cuesta arriba. Y urbes como Nueva York, que sí han tenido una plataforma por años y años y años y años, se han interesado poco en la música urbana dominicana, a menos que ya no esté dando resultados como los está dando hoy día. La música, la música en la República Dominicana, después de la desaparición de la popularidad del merengue de los 80, que ha provocado que se tenga que trabajar mucho para poder nuevamente parar este género. La bachata, que cada día gana más de esto, pero que a veces se encuentra esa pared cuando trata de sobrepasar la frontera. Y un Dembow que lo está logrando, se está metiendo. ¿Cómo tú ves que la música va evolucionando, la música dominicana va evolucionando, y que algunos artistas logran penetrar la frontera, por ejemplo, de un mercado tan difícil como los Estados Unidos? ¿Se acuerdan de un comercial? No recuerdo cuál era la compañía que decía Somos un Pueblo que Canta. República Dominicana. Somos un Pueblo que Canta. No me acuerdo de cuál licorera era, pero era de una licorera, perdón, si no me equivoco. Mira, República Dominicana es el país, o uno de los países con más talentos a nivel musical. Me explico. En República Dominicana, si tú te vas y tú prendes y enciendes la radio, tú escuchas todos los géneros musicales habidos y por haber del mundo. En República Dominicana, yo he escuchado música rusa, yo he escuchado alemana, yo he escuchado... ¿Cómo? No te escucho ahí, no te escucho. Que a veces se nos hace difícil escuchar los ritmos dominicanos, más difícil que de otros ritmos del mundo. Te voy a explicar por qué. Porque el dominicano entiende que si el tema está bueno, hay que tocarlo. Y ahí es donde el dominicano tiene el error. Por mejor que sea tu tema, a las canciones hay que invertirles. Tiempo, dinero, hay que hacerle un trabajo. Hay canciones, obviamente, hoy en día, que se pueden colar, que se pueden meter, pero de igual manera, hasta esas que se meten, eventualmente tú tienes que invertirle para que puedan trascender. Esto por más que te digan, se fue viral. Para que algo se vaya viral, tú tienes que invertirle para que la gente pueda darle a clics. Entonces, es algo donde el artista dominicano todavía está, como se dice aquí en Estados Unidos, handicap. Y no son todos, pero son la gran mayoría. Dale, dinámico. Colate, yo te quería hacer una preguntita. Por ejemplo, vamos a poner en la hipótesis, esto es fuera ya un poco de la música, que tú eres un monstruo, yo te vi que le comentó todas esas áreas. Te voy a ir a lo personal. Vamos a poner en el ejemplo que tú tengas que salir con Amara la Negra o Cherry García, que ella te inviten a salir a ti, porque tú se te ve que... Cherry García. ¡Qué maldito bobo! Sí. Pero un moreno de piquete, que se ve que tiene muchas ruedas en la calle. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Si Cherry García te invita a salir a Amara la Negra, ¿con cuál tú saldrías de ella? Esa es una. Y la segunda es, si a una de las dos que te invita a salir, se quedó sin dinero, ¿a cuál tú le pagaría la cuesta y a cuál no? Es decir, tú dices, ella fue quien te invitó, ella va a pagar. Mira, se me quedó la cartera. Yo, dice, por esto voy a pagar, porque... Depende para el sitio que vayamos. De entrada, yo diría con Chedi. ¿Con Chedi? De entrada, con Chedi. Le hacemos un movie a la mamá del humor. Claro que sí, normalito. Pero a ti te gusta la geriatría. Mira qué pasa. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que requieren menos terapia. Muchas mujeres que han vivido aquí en Estados Unidos requieren cierto nivel de terapia para tú poder estar con ellas, porque tú entiendes. Tú llegas y... No, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, qué es mi marido. Mi amor, pero nos estamos conociendo, baby. Entonces, conociendo ese nivel, yo digo Chedi porque ya Chedi es una mujer que ha cogido su trote, ella ha cogido su... Duarte abajo, ¿me entiendes? Ella ha subido por el Conde. ¿Cómo te cojo yo? Normal. Entonces ella dijo Chedi, Chedi, mira, no hay. Chedi corre. Chedi corre. Pero a Mara, yo le digo, a Mara no hay. Se baja. Coge un avión. No, coge el teléfono, pon una vaina en Instagram y la van a recoger. Entonces dime, así no se puede. Es bueno. Hablame de lo que está haciendo actualmente en los Estados Unidos y vamos a darle un mensaje a todo el que está luchando por salir adelante. Claro que sí. Gracias a ustedes, muchachos de Gente RD. Mira, yo en la actualidad estamos trabajando un sinnúmero de cosas, las enumero. Estamos trabajando un podcast que se llama This is Cultura a través de la bocina latina en YouTube, así es que chequenlo cuando tengan un chancecito. Es un podcast en This is Cultura. This is Cultura. Eso es cultura. El nombre está en Spanglish porque lo hacemos en Spanglish. Tenemos una co-host que se llama Melissa Sweets, la dulce Melissa. Melissa, que es mitad colombiana, mitad argentina, sumamente chula, pero nacida y criada acá en Estados Unidos. Melissa Sweets. Ey, ey, ey. Está bien, pero bien. Está nuestro hermano Mick Bambino, DJ Bambino, que es de San Pedro de Macorís y vive acá en Nueva York. y un servidor de Chocolate Radio. Y aquí tratamos de temas de interés en lo que concierne a la música, temas sociales. En estos días estuvimos hablando sobre el racismo. Estuvimos hablando sobre lo que está aconteciendo con George Floyd, lo que aconteció con este caballero que pereció. Y cómo se han manipulado las cosas desde el coronavirus hasta esto. Y un sinnúmero de cosas más. Obviamente la música urbana tiene mucha incidencia en esto. Dices Cultura, chequenlo. Estamos en la mera de Providence de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche en Chocolate Radio Show donde hacemos entrevistas de todo tipo. Básicamente es un programa urbano. El único programa urbano en estos momentos en la costa este de Estados Unidos. Pero tocamos todo tipo de música. No nos quedamos en que solamente Dembo, Reggaetón y Trap. No. Tocamos de todo porque hay un público allá afuera que sí le gusta, que sí se siente identificado y que entendemos que necesitamos darle ese alimento. Lo hacemos también en Spanglish. Porque hay jovencitos que gustan de mi show que no hablan español. Y hay personas que gustan de mi show que no hablan inglés. Entonces cuando lo hago así mancomunamos de una manera increíble. Les tengo una anécdota corta. Hace años atrás cuando yo estaba en la mera de Boston voy a una tienda a comprar y veo que hay un muchachito que le dice le está dando el tiro al papá. Mira, 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 mira. Digo, Dios mío. Y veo una señora que viene exuberante, preciosa. Digo, ay, mi madre. Yo maté a Eta en algún momento de mi vida. Digo, yo cuando viene a ver eso que yo le hice un lío a él. Y dice, no, que es el chocolate. Y el señor viene donde mí. ¿Mi hijo se puede tirar una foto con usted? Digo, claro, con mucho gusto. Y mi esposa se puede tirar una foto con usted. Digo, claro, con mucho gusto. Me dice, lo que pasa es que a mi hijo ni siquiera español le gustaba. Y a raíz de que escucha tu programa, pues ahora se interesa por las cosas en español. Y son cosas que llenan a uno de beneplácito. Independientemente de que sí tiendo mucho a utilizar el lingo, el populismo y demás. Pero tratamos de aportar también cultura con sabrosura, como decía la frase, como dice la frase. Y también estamos trabajando nuestra aplicación se llama Chocolate Radio App 2 que está ya disponible para sistemas operativos iOS, iPhone, todos aquellos que tengan su iPhone, su iPad pueden bajarla. Y también para Android. Además de que estamos trabajando con un sinnúmero de artistas. Son de las cosas que están sucediendo conmigo y pueden chequearme en todas mis plataformas digitales Chocolate Radio 1 y Chocolate Radio TV en YouTube. Bueno, Chocolate, te interesantísimo en la conversación contigo. De verdad que tú eres un representante de la buena dominicanidad. Pero eso sí, te faltó darle un mensaje a esa juventud, a esa gente que quiere como tú un día empacar maletas y salir con sus sueños hacia los Estados Unidos o cualquier latitud del mundo y lograr ese respunto, ese progreso que tú has logrado. Lo fácil de decirte que no es lo que hace que lo negativo sea tan accesible. Lo positivo es difícil. Lo negativo es muy fácil. Proponte hacer lo difícil para que tengas un término un término positivo para que puedas echar hacia adelante en la vida. Obviamente, van a haber muchos no, pero esos no son los que te van a dar las energías, los que te van a dar las herramientas y los que te van a dar las armas para que tú puedas ponerte en positivo realmente y ser una persona de éxito en la vida. Lo fácil es completamente negativo. Ojo, no estoy diciendo que si te consigue algo fácil que no lo cojas, sino que realmente nosotros tendemos a decir cuando el no es lo más fácil que llega. No. Fulano, tú puedes. No. Fulano, esto. No. Cuando hay un sí, siempre hay cotejos al respecto, pero no dejes que esos cotejos sean trabas. Dale para adelante, tú puedes y si tú puedes hacerlo sin tener que salir de tu país, hay muchos ejemplos. Ahí vemos a Lofoque, ahí vemos a un sinnúmero de personalidades que han logrado hacerlo sin tener que salir de República Dominicana. Este país tiene esa ventaja, que tú puedes salir hacia adelante siempre y cuando tú tengas la disposición y la interesa y las ganas. Pongas las ganas. No le dejes tu futuro a los gobiernos. Sal, trabaja y lucha por ellos, que los gobiernos no están buscando tu futuro, ellos están buscando su futuro. Los gobiernos pasan en la prequera. Mira, última pregunta. El primero de julio se abren los aeropuertos. Ya en agosto tienen fecha la mayoría de los lugares turísticos para dar su apertura. Chocolate está en Estados Unidos, pasó la cuarentena, le pidió a la mega que le diera una vacación y decide venir a la República Dominicana a pasar esas vacaciones. Dime el lugar a donde Chocolate iría sin pensarlo. Punta Cana. Hay un lugar en particular que se llamaba Ifa Bávaro que ha sido remodelado y padre, no me acuerdo ahora el nombre, pero ahí es uno de mis lugares favoritos en Punta Cana, así es que por ahí estaríamos en Ifa Bávaro, que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre ahora. Yo creía que tú ibas a decir un lugar un lugar de la gente más o menos popular, pero te fuiste para donde los ricos, está bien. No, lo que pasa es que voy a ir a desintoxicarme y después nos vamos para el garajo, mi amor, primero nos desintoxicamos y después nos vamos por el bajo mundo porque hay que hacer el par de desmobes, nos vamos por el bajo mundo. Chocolate, por la cuestión de la cuarentena, esta es la última, ¿cuántas veces tú has hecho el amor desde los últimos 21 días para acá? Vale todo, vale todo. Si yo pudiera darle tres veces al día, tres veces al día, les voy a decir la verdad, yo tengo seis muchachitos, señores. ¿Cuántas veces tú has hecho el amor desde 21 días? Yo te puedo decir que al menos 21 porque hay días que no se puede por cuestiones de trabajo y estoy trabajando desde la casa, pero yo por lo menos 21 porque si pasé dos sin hacer, tú sabes que yo me lo hago empatada, ¿verdad? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, gracias a todos por estar con nosotros. Permisiones, gente RD, los quiero muchísimo, un abrazo. Gracias Madrid, gente RD, ¡viva expresión de dominicanidad!